Nadar es un excelente ejercicio cardiovascular. Nos ayuda, se puede practicar en todas las edades, tiene varios beneficios como es un deporte no invasivo para las articulaciones, mejora las lesiones, se puede practicar aún con problemas cervicales o de columna o musculares, se puede también practicar, te fortalece el cuerpo y te mejora todo el inconveniente en el caer de los espaldarios. Gracias. Bueno, la natación nos ayuda muchísimo con la salud mental, nos ayuda a concentrarnos y cuando tenemos muchas cosas en nuestra vida, nos ayuda a relajarnos. Gracias. 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 Gracias.